Iglesia, yo. Avanzamos en esta emisión de la revista Frecuencia 12 y ya estamos dando las buenas tardes a Yudelquis Calaña, comunicadora de la agencia Artex aquí en Granma. Buenas tardes. Buenas tardes, Yunel. Un placer acompañarte y por supuesto acompañar también a los televidentes en esta ocasión especial. Iniciar felicitando a las madres. Claro. Estaremos celebrando nuestro día a todas esas madres que hacen tanto por nuestra sociedad, por nuestro país y por la familia. Y felicitarla a usted también. Muchísimas gracias. Porque usted es madre. Por partida doble. Así mismo. Siempre y varón ambos. Bueno, hoy llegamos con muchísima información y nos está acompañando también uno de nuestros colegas de trabajo cantinero que forma parte de Dulce Mulata, un centro cultural que se estará abriendo dentro de muy poco y lo menciono. Barman de Dulce Mulata. Cómo no. Y lo menciono porque está aquí junto a nosotros como cortesía de Artex. Llega este trago de celebración para las madres. Qué bueno. Muchísimas gracias. A propósito también por el aniversario de Artex y a propósito muchísimas gracias por el aniversario de la televisión. Brindamos. ¿Qué le parece? Oye, espérate. Antes de brindar, ven acá cómo se llama este trago. Es Cuba Libre. Cuba Libre. Se comercializa allí en Dulce Mulata. En todos los centros de Artex. Qué bueno. Entonces vamos a brindar con el Cuba Libre. Muchísima salud. Salud y muchas felicidades para todas las madres granmenses y cubanas. Si usted me ayuda, por favor, para ponerla en la mesita de cristal y entonces brindar toda la información a Artex. Claro. Tiene listos sus centros culturales para recibir a todos los clientes este fin de semana en casa de fiesta. Hasta sábado, desde las ocho de la noche y hasta las dos de la mañana le estaremos esperando. El domingo, como es habitual, a partir de las cuatro de la tarde y hasta las diez de la noche, Mitumbao, que es otra de nuestras instalaciones. Tiene también una oferta de lujo, viernes plural. Mitumbao siempre habla. Y me dicen que usted nos visita. Sí. Ese a los horarios. Desde las cuatro de la tarde. Hace años que visito Mitumbao y casa de fiesta. Me gusta mucho. ¿Cómo no? Porque es que Artex tiene un sabor diferente cuando se visita. Nuestros trabajadores son muy comprometidos con el servicio que brindan y por eso también se pasa tan bien. Este fin de semana, Mitumbao y casa de fiesta, ¿qué tienen? Bueno, casa de fiesta, le decía, sábado desde las ocho de la noche a dos de la mañana y el domingo una matinee especial dedicada a las madres. Tenemos ofertas interesantes, tenemos cerveza dispensada, la coctelería a la que estamos acostumbrados y las diferentes ofertas gastronómicas. ¿Precio de entrada a casa de fiesta? Doscientos pesos. ¿Por persona? Por persona. Y estamos también en colaboración con las formas de gestión no estatal. Eso es importante que también nos ha potenciado las diferentes opciones a brindar. Mitumbao, viernes, viernes plural dedicado a la buena música, música variada con un énfasis particular. En la música cubana, aunque siempre estamos viendo la temperatura. Eso es hoy viernes. Pero el sábado tenemos la acostumbrada discotemba. Si usted sabe, tenemos público habitual. Que ya los sábados incluso está ahí, aunque esté lloviendo, aunque las condiciones no sean noticias. Reinaldito, uno de nuestros camarógrafos, no sé si seguirá yendo, pero era de los habituales ahí a la discotemba. Bueno, yo espero que continúe yendo porque cada vez mejora muchísimo más el servicio y la calidad. Y el domingo estaremos en Mitumbao brindando también un servicio especial. Y estará la compañía Arte y Moda bajo la Dirección Artística y General de Julio César Chacón. Estará también en Mitumbao, recuerde, desde las cuatro de la tarde y hasta las diez de la noche. Usted sabe que también tenemos un centro cultural en Manzanillo. Sí, cómo no. Este es el... Serenata Cubana. Serenata Cubana, allá en Manzanillo. Serenata Cubana estará abriendo sus puertas sábado, de igual modo, ocho de la noche y hasta las dos de la mañana. Y el domingo también en matinee. Son ofertas interesantes las que tenemos este fin de semana porque siempre brindamos buen servicio, pero en esta oportunidad llega además con la intención de celebrar a nuestras madres. Ahora, Yudelki, había hablado de un concurso que ustedes hicieron a través de las redes sociales y que se va a premiar hoy aquí en el programa. Bueno, aquí me está acompañando y ya las explica. Aquí adentro, yo se lo dejo a usted, total imparcialidad. Aquí hay, así que... Aquí tenemos los nombres. Cinco, siete, diez, catorce nombres, ¿no? Catorce nombres. Ayer justamente estuvimos lanzando este concurso y ya obtuvimos a catorce personas. Las consultas consistían en lo siguiente. Usted debía publicar, esa era una publicación en una de las instalaciones de Artex. Debería etiquetarnos a nosotros. Y bueno, pues nada. Está aquí formando parte del concurso. Vamos a seleccionar el ganador. ¿Qué tiene como premio? ¿Qué tenía que hacer el televidente? Sencillamente publicarla en una de nuestras instalaciones. Ah, caramba, qué bueno. Entonces aquí hay catorce personas. Vamos a ver a quiénes cogemos para que extraiga de aquí el ganador. Por... Voy a llamar a Yaima, que va a ser una de nuestras invitadas también. Hoy Yaima de modelo. De modelo asistente también. Ven acá, Yaima. Por favor, pasa aquí al set. Porque además vino muy bonita Yaima también. Adelantando. Buenas tardes. Siéntate aquí, cerca. Qué bueno. Con Yaima vamos a estar hablando de un curso que está impartiendo la oficina del historiador, ¿verdad? Sí. Y trae además a un invitado que llega desde Italia y que está impartiendo este curso para la restauración del papel. Un tema interesante. Muy interesante, Junior. Qué bueno. Yaima escoge de aquí una tarjetita. A ver. Yaima prefirió el centro. Se fue por el medio, Yaima. A ver. Y el ganador o la ganadora. Magi Gross. Magi Gross. Magi Gross. Es la ganadora del concurso de Artex. ¿Qué se lleva Magi Gross? Bueno, se lleva una entrada ese domingo con un acompañante gratis o a casa de fiesta o a Mitumbao en la instalación que ella decida, que además es habitual de casa de Mitumbao. Magi es una de las habituales. Y por supuesto un cóctel de bienvenida como regalo. Bueno, pues ya lo sabe Magi Gross. Tiene este regalo cortesía de Artex aquí en Granma. Gracias, Yudelki. Muchas felicidades por el Día de las Madres que está ahí al doblar de la esquina. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Yaima. Contigo vamos a estar ahorita. Y después de la pausa tenemos más.